hola hola hermanos de paganos f4 estamos en la sección de como chingados continuamos con las tareas de game pass vamos a hacer esta otra que es una tarea semanal y dice obtén una puntuación de 2500 puntos en star wars battle from 2 bueno vamos a iniciar el juego y va a ser fácil la tarea es fácil en una partida lo pueden completar pero el detalle está en que tarda muchísimo en encontrar partidas al menos a mí así me sucedió tardé mucho en encontrar partidas en incluso en unas hasta batallé yo les voy a poner en cuál encontré más rápido la partida y desde el inicio que empecé vaya desde que inició la partida junto con todo el equipo y me saltó muy rápido la tarea en una sola partida lo hicimos nos vamos a ir aquí en esta parte en jugar vamos a darle en jugar vamos a darle después en multijugador y aquí yo escojo la primera opción que supremacía yo estuve explorando antes en otros lados y tardaba muchísimo en encontrarme partida voy a escoger era la república y en esta escena que me encontró más rápido una partida para para jugar como les digo se consiguen los puntos bastante fáciles y rápidos pero la tarea no nos va a saltar tan tan rápido porque mínimo tenemos que esperar a que se termine la partida para que nos salte la tarea está está una tarea muy similar de obtener puntos de este tipo en este juego ya no los habían hecho o no los habían presentado el 29 de diciembre del 2020 jugamos también a este juego nos llegó una tarea de este juego y teníamos que hacer puntos igual que en esta ocasión entonces nos van matando y reaparecemos seguimos pues tratando de eliminar también enemigos nosotros para ir consiguiendo esos esos puntos y al final van a terminar fácil con más de cinco mil o diez mil puntos dependiendo de sus de sus habilidades con con los juegos de de disparos y bueno pues como les digo es fácil y es rápido conseguir los puntos pero la tarea no nos va a botar tan rápido porque tenemos que esperar a que se termine la partida y si duran entre 10 o y 15 minutos más o menos es lo que yo calculo y bueno pues tienen que esperar a que se termine la partida para poder que les bote la tarea a mí me tardó en en votar incluso aquí ya se había terminado la partida les explico lo que me sucede se había terminado la partida y me estaba enviando a otra partida a otra partida más entonces lo que yo hice es en darle pues en la opción de salir para poder que que me votara la tarea y aún así tardó un poquito en en saltarme yo aquí en la edición pues le corto todo lo que lo que tuve que esperar de hecho fui a revisar para ver si ya estaba completada y que no me no me estuviera votando la tarea como en ocasiones sale y no pues a final de cuentas me votó me saltó la la tarea como les digo no no esperen a que les bote la tarea o que les llegue la notificación cuando rebasen los 2500 puntos estando dentro de la partida se tiene que terminar la partida y se salen del multijugador para poder que les que les bote la tarea que le cuenten esos puntos a su total y bueno pues esta es una tarea semanal vamos a empezar con las mensuales por lo pronto es todo muchísimas gracias nos vemos y hasta luego